Juan Arango, preparado, de pierna zurda, el tiro, gol de Solos, gol Chiapas bien para Benedetto, abre ahora para Moreno, solo Arango Y gol De cabeza toca bien para Arango, atención 4 contra 4, Arango la pega, golazo, golazo espectacular Ahí está, silbando, Oscar Macías, no es Arango, disparo, golazo Arango, se prepara Arango, gool Señoras y señores, llega el disparo, gol Arquero, cualquiera de los dos, pero por abajo, él decide por arriba, golazo, golazo impresionante, gol Arango se quita, tiene posición de disparo, toca, regresan para Arango Arango tira gol, jugador extraordinario, gol Arango Allá va Leobardo, viene el cobro Gol, gol, se los dije La distancia parece lejana, le pega Arango, sí El equipo de Romano, el silbatazo de Pérez Durán, viene el servicio, el remate, gol, gol, gol Pues entonces váyase preparando, porque aquí está Arango, Pumas lo sabe, lo sabe el Cholaje, lo saben todos, llega el primero, gol Gol Arango Arango Arango